Asumo que ha sido un profesional o un grupo de profesionales que deben haber considerado que este tipo de iluminación no es riesgosa para la brisa porque no va a caer agua directo y asumo que se está ejecutando, ha pasado por un grupo de profesionales que ha considerado todas las medidas. No es mi competencia de inspeccionar obras. Creo que se está generando un pánico como el tsunami, me parece que hay un exceso de temor constantemente, diario estamos haciendo visitas a locales comerciales, ayer no me equivoco hemos estado hasta en el mercado modelo, en la inspección, la verificación de los pasillos y todo eso. ¿Se han notado irregularidades en las conexiones? Sí, se han notado irregularidades, se han notificado y se está haciendo el seguimiento de la fiscalización. O sea, vamos, notificamos y después vamos a hacer el seguimiento. ¿Cuántos locales de la periferia, por ejemplo, el mercado Progreso, la Florida? También ya se ha ido, se ha ido al mercado modelo. ¿Cuántos locales han sido notificados? ¿Cuál es la principal irregularidad? Hasta 8 o 10 locales y se han cerrado 2. ¿La principal irregularidad que encuentran, cuál es? A ver, para empezar, justo para este tipo de campañas, lo que más se vulnera, digamos, son los pasillos, que por vender más, exhibes más, y justamente se bloquean los pasillos de seguridad, ponen luces de navidad hasta en las ropas para llamar la atención, y este es donde estamos haciendo mayor incidencia. ¿Se habían notado tiendas comerciales que prácticamente habían invadido de cables, triples? Así es. Prácticamente hasta la fecha no ha sido retirado. Por eso te digo, estamos haciendo este tipo de observaciones, tanto los que hacílices como medio de comunicación, con los que nos digan por consultas o denuncias, o lo que vemos durante esas infecciones. Finalmente, ¿cuál es la recomendación para el público? La recomendación, primero a los dueños de los establecimientos o stands o locales de espectáculos que tengan sus vías de circulación libres, no solamente en el piso, porque a veces ponen colgador de ropa y eso, asumiendo una evacuación, eso no va a permitir una concluida de evacuación. Y a los ciudadanos muy corrientes que vean que una galería demasiado saturada, con un aforo en exceso, mejor no entrar y buscar otra hora, digamos, que no sea punta para hacer las compras navideñas. Y sobre los locales de espectáculos, que tengan el cuidado igualito en el aforo, que se preocupen por si tienen certificado de defensa civil para el local y para el evento. Y también, si ha rebasado el aforo, mejor no ingresar.